¡Adiós, papá! En una noche fría de invierno, al prepararse para ir a la cama, Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablar con su padre. ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno? No tenemos suficiente comida. Si no nos deshacemos de estos niños, nos moriremos de hambre. Su padre se opuso furiosamente. No hay necesidad de discutir. Ya me decidí. Mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí. Al oír esto, Gretel comenzó a llorar. Su hermano Hansel la consoló. No te preocupes, Gretel. Ya encontraremos el camino de regreso a casa. Más tarde esa noche, Hansel escapó y recogió el mayor número de piedras que pudo en sus bolsillos. Por la mañana, todos empezaron a caminar hacia el bosque. Su padre les dijo que iban de excursión familiar. Mientras caminaban sin que nadie se diera cuenta, Hansel dejaba caer piedras para marcar el camino de vuelta. Por la tarde, su padre y su madrastra encendieron una fogata y les dijeron que volverían pronto. Se alejaron y desaparecieron en el bosque. Por supuesto, ellos no regresaron. Cuando la noche cayó, horribles sonidos de animales salvajes del bosque comenzaron a escucharse alrededor de ellos. Temblando por los horripilantes sonidos de los lobos, Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena. Entonces, comenzaron a seguir las brillantes piedras con la luz de la luna y se dirigieron hacia la casa. Bien hecho, Hansel. ¡Qué inteligente fuiste! Cuando los niños llegaron a casa, su padre estaba muy feliz y sorprendido al mismo tiempo. Su madrastra también actuó como si estuviera feliz, pero en el fondo no había cambiado su decisión. Estaba muy molesta de que hubieran regresado. Después de tres días, la madrastra trató de deshacerse de ellos nuevamente. Esta vez por la noche, puso llave a la puerta de Hansel y Gretel. Y no le permitió a Hansel recoger piedras otra vez. Pero Hansel era un muchacho inteligente. Cuando caminaban hacia el bosque por la mañana, esta vez dejó caer migas de pan que había puesto en su bolsillo la noche anterior. Y de nuevo dejó un rastro devuelto a casa. Alrededor del mediodía, su padre y madrastra inventaron una excusa y se fueron, dejándolos solos en el bosque de nuevo. Al darse cuenta de que no iban a volver, Hansel y Gretel querían comenzar a caminar de vuelta a casa antes de que oscureciera. Pero esta vez, no pudieron encontrar el rastro que dejaron, ya que todas las migas de pan se las habían comido los pájaros. Gretel se puso a llorar. Por primera vez, Hansel también se sentía desanimado. Esta vez los niños estaban realmente perdidos. Sin comida y con mucho miedo, pasearon por el bosque durante tres días. En el tercer día, vieron un pájaro tan blanco como la nieve. El pájaro cantaba con su hermosa voz para ellos. Se olvidaron de su hambre por un momento y comenzaron a seguirlo. El pájaro los llevó frente a una pistolesca y extraña casa. La casa tenía paredes de pan, un techo de pastel y ventanas de caramelo. Y estaba cubierta con crema de colores por todas partes. Hansel y Gretel no podían creer lo que veían. La casa se veía increíblemente deliciosa. Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban y empezaron a correr hacia la casa. Justo cuando iban a darle una mordida a la casa, se oyó una voz desde el interior. ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al mirar, vieron a una linda y dulce anciana en la puerta. Cuando le contaron todo lo que había sucedido, se sintió muy mal por ellos y los dejó entrar. El interior de la casa era muy distinto al exterior. Estaba oscuro, aterrador y les causaba incomodidad. Pero ya que estaban tan cansados y hambrientos, a los niños no les importó mucho. La anciana trajo todo tipo de comida y postres para ellos. Y los niños probaron cosas que nunca habían comido antes. Esa noche, durmieron en la cama más suave que jamás habían visto. Cuando despertaron por la mañana, la anciana no estaba allí. Ellos miraron a su alrededor. Al final del pasillo, vieron una pequeña puerta. Al abrir la puerta, encontraron dentro cajas llenas de oro y tesoros. Estaban muy sorprendidos, por supuesto. Hansel quería entrar para ver más de cerca. Y justo en ese momento, se oyó su voz otra vez. ¿Y qué creen que están haciendo? Al darse la vuelta, los niños vieron a la bruja de pie frente a ellos. Al parecer, la anciana era una bruja que atrapaba niños en su calabozo, engañándolos con una casa de pasteles y dulces. Los niños trataron de huir, pero la puerta estaba cerrada con llave. La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula. Luego, arrastró a Gretel a la cocina. Tu hermano está muy flaco. Cocina comida para él y hazlo a engordar. Cuando él esté en buena forma, será una deliciosa comida para mí. Pero ni se te ocurra comer nada. Toda la comida es solo para él. Sin alternativa, Gretel hizo lo que pidió. Afortunadamente, Hansel era un muchacho inteligente y sabio. Él decidió engañar a la malvada bruja. Cada noche, mientras la bruja dormía, él cavaba un agujero en el suelo de la jaula. La bruja pesaba a Hansel para ver si había subido de peso o no. Pero Hansel no se comía la comida que cocinaba su hermana, sino que la enterraba en el agujero que había cavado. Mientras tanto, la bruja le exigía a Gretel cocinar más. Esto se prolongó durante días hasta que finalmente la bruja se cansó. ¿Corto o flaco? ¡No me importa más! ¡Hoy cocinaré un pastel de Hansel! Dirigiéndose a Gretel. Mira el horno para ver si la masa ya se cocinó lo suficiente. A pesar de tener miedo, Gretel también era una niña lista, al igual que su hermano. Ella sabía que la bruja quería empujarla dentro. ¿No puedo meter mi cabeza allí para ver la masa? Se quejaba Gretel. La bruja la hizo a un lado y metió la cabeza en el interior. Gretel con todas sus fuerzas empujó a la vieja bruja dentro del horno y cerró la puerta. Gretel sabía el lugar donde la bruja ocultaba las llaves. Corrió de inmediato y rescató a Hansel de la jaula. Las llamaradas del horno cubrieron toda la casa. Hansel y Gretel huyeron de la casa que ardían llamas en el bosque. Pero no sabían a dónde ir. Un poco más tarde, llegaron a un río. Un cisne gigante los llevó uno por uno al otro lado del río. Los niños mirando a su alrededor, de pronto se dieron cuenta en dónde estaban. Corrieron a la casa tan pronto como pudieron. Al ver a sus hijos, el padre estaba lleno de alegría. Con lágrimas de alegría, les explicó cómo su madrastra había regresado a casa de sus padres poco después de haberlos abandonado en el bosque. Y cuánto lo sentía por todo lo que había hecho y cómo tras buscarlos sin descanso no podía encontrarlos. Los niños amaban mucho a su padre y lo perdonaron. Pero había otra sorpresa esperando a su padre. Ambos metieron las manos en sus bolsillos y sacaron el oro y diamantes que habían encontrado en la casa de la bruja. Su padre no podía creer lo que veía. Todos los problemas que habían tenido se desvanecieron y vivieron felices para siempre. En una tierra muy, muy lejana, vivía un molinero con sus tres hijos. Cuando el molinero murió, le dejó a sus hijos mayores el molino y a su hijo menor le dejó su gato. Su hijo menor se molestó muchísimo. A diferencia de sus hermanos, le era casi imposible ganarse la vida con la herencia que había recibido. Miró al gato y se dijo a sí mismo. ¿Qué se puede hacer con un gato? Ni siquiera puedes comértelo. Pero de pronto, algo inesperado sucedió. El gato le respondió de vuelta. Está muy equivocado sobre mí, señor. Puedo ser mucho más valioso para usted de lo que piensa. El joven se sorprendió al ver que el gato le había respondido. Le dijo tartamudeando... ¿Tú? ¿Cómo es posible? Si me trae un saco vacío, un sombrero y un par de botas, le mostraré cómo. Recobrando su juicio, el joven pensó... Si este gato puede hablar, seguro podría saber algo más. Muy bien, vamos a ver lo que puedes hacer. El joven trajo todo lo que el gato le había pedido. El gato se puso el sombrero, se puso las botas, caminó hacia el espejo y se miró a sí mismo haciendo una pose. Después puso un montón de lechugas junto con una zanahoria en un saco y partió. Al estar en el bosque, abrió el saco y lo puso en el suelo. No mucho después, al oler el aroma fresco de los vegetales, apareció un conejo. Para poder comerse la lechuga y la zanahoria, el conejito se metió en el saco. Y rápidamente el gato corrió hacia el saco y lo ató fuertemente y atrapó al conejito adentro. En lugar de llevarle el conejito a su dueño, lo llevó al castillo. Y le dijo a los guardias que le gustaría ver al rey. Al ver un gato hablando, vestido con botas y sombrero, los guardias rápidamente lo llevaron ante el rey. Poderoso señor, os presento el regalo del príncipe de Carabás. Mi amo, el príncipe de Carabás, ha atrapado a este conejo para usted. El rey estaba muy impresionado con este regalo. Por mucho tiempo, el gato con botas continuó trayéndole los animales que capturaba al rey. Y poco después, todos en el reino comenzaron a hablar de la generosidad y riqueza del príncipe. Día tras día, crecía la curiosidad del rey. Y así que un día le preguntó al gato con botas. ¿Tu príncipe es acaso joven? Por cierto, joven y muy guapo. ¿Es rico? Muy rico, su alteza. Él estaría muy honrado en darle la bienvenida en su castillo. Finalmente, el rey y la reina estaban muy felices al saber que iban a conocer a este muy apuesto príncipe. Si lo que dice el gato con botas es cierto, creo que podríamos haber encontrado al marido perfecto para nuestra hija y al príncipe adecuado para nuestro reino, dijo la reina. Unos días más tarde, el gato con botas se enteró de que el rey y la reina estaban de visita en la ciudad con su hija. Este es el día que he estado esperando. Corrió rápidamente a ver a su dueño. Señor, tenemos que ir a la orilla del río de inmediato. Sígame rápidamente. El joven no entendía lo que estaba pasando, pero hizo caso a lo que decía. ¿Pero por qué hemos venido aquí? Para nadar, señor. ¿Para nadar? Pero yo no sé nadar. Es mejor que no lo haga. Quítese la ropa inmediatamente y entre al río. Confía en mí, señor. Usted no se arrepentirá. El joven hizo lo que se le dijo y se metió en el río. Y el gato con botas escondió la ropa de su amo detrás de los arbustos. Cuando el carruaje del rey pasaba al lado del río, el gato con botas corrió hacia ellos pidiendo auxilio. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi amo, el príncipe de Carabás se está ahogando! El rey envió inmediatamente a sus hombres al río. Mientras sus hombres salvaban al joven, el gato con botas le explicó al rey cómo los ladrones le habían robado la ropa a su amo. El rey le ordenó a los hombres próximos a él. Traigan al príncipe algunas de las mejores prendas que tenemos. Con su ropa nueva, el joven parecía ser un príncipe real. Al caminar hacia el carruaje del rey, la princesa y la reina lo observaban. El joven se acercó al lado del rey haciendo una reverencia. No puedo agradecerles lo suficiente. Mi señor, el príncipe de Carabás, tendrá el honor de recibirlos en su castillo, mi rey. Iré ahora a realizar los preparativos. El gato con botas rápidamente salió corriendo. El joven no entendía muy bien por qué lo llamaba el príncipe de Carabás, pero de nuevo pensó que el gato con botas pretendía algo y se mantuvo en silencio. La princesa inmediatamente se enamoró del apuesto príncipe. En marcha rápida hacia un castillo que le pertenecía a un monstruoso gigante, el gato le gritaba a los agricultores que trabajaban en aquella área. El rey viene en camino. Si les pregunta, ustedes deben responderle que toda esta tierra le pertenece al príncipe de Carabás, o de lo contrario, los castigará. El gato con botas corría y al mismo tiempo repetía estas palabras a todo aquel que veía a lo largo del camino. Así, mientras el carruaje del rey pasaba a lo largo del camino, todos le afirmaban esto por temor. El rey se sorprendió de que el príncipe poseía tan vasta cantidad de tierras, pero asimismo estaba muy contento. Mientras tanto, el gato con botas llegó al castillo del gigante y golpeó la puerta. La puerta se abrió con un estruendo. Cuando vio a un gato con botas y un sombrero, el gigante estaba muy sorprendido. Cuando el gato con botas comenzó a hablar, el gigante se sorprendió aún más. Buen día, Su Alteza. ¿Quién eres y qué haces en mi castillo? El gato con botas comenzó a poner en práctica su plan. Bueno, permítame ponerlo de esta manera, Su Alteza. Yo soy el sirviente leal del rey, y el rey me ha hablado mucho acerca de sus increíbles habilidades de magia. Sí, eso es correcto. Por ejemplo, ¿es usted capaz de transformarse a sí mismo en un enorme león? ¡Seguro que puedo! ¡Esto es muy fácil para mí! Usando su increíble magia, el gigante se transformó en un enorme león. El gato con botas le dio mucho miedo, por supuesto, y saltó tan alto como pudo. Ok, ok. Eso es suficiente. El gigante se transformó nuevamente a su estado normal. ¡Eso fue increíble! Apuesto a que es imposible para usted poder transformarse en cualquier animal pequeño. Aunque... no estoy seguro. ¿Qué dice? ¿Imposible? ¡Puedo transformarme en cualquier animal que quiera! Mmm... veamos... ¿Podría acaso transformarse en un pequeño ratón? El gigante se reía tan fuerte que el gato batallaba en mantenerse en el mismo lugar. Y así el gigante utilizó su fuerza mágica y se transformó en un ratón. Viendo al gigante transformado en ratón, el gato saltó rápidamente sobre el ratón y con un gran bocado se deshizo del gigante. Mientras tanto, el carruaje del rey se acercaba al castillo del gigante y el gato corrió rápidamente hacia el rey. Su Alteza, mi señor, el príncipe del castillo de Carabás está a su servicio. Por favor, entre. El rey, la reina y la princesa, y por supuesto el joven, contemplaron el castillo con admiración. En camino hacia el castillo, la reina le preguntó al joven... Mi querido príncipe, ¿es usted casado? No, su Alteza. Si me permiten casarme con su hermosa hija, les prometo que la haré muy feliz. Una gran fiesta se realizó en el castillo del gigante y el príncipe y la princesa se comprometieron. Poco después, se casaron. Ve usted, señor, le dije lo valioso que le iba a hacer. A partir de ese día, el gato con botas siguió siendo el leal sirviente del príncipe. Juntos, vivieron una vida muy rica y saludable.